Vamos, vamos a romper. En la aventura de hoy iremos a conocer la pista de Don Gallo, acompáñenos. Vamos, vamos a romper. 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 Vamos, vamos. 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 Es que hay una botella. espinas vamos bonita ah that's what you know ok 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ah, caray. 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 Sí, estoy cortito. Espero que sea bien de noche y ya está más... Buena vuelta. Sí, está cabrón de noche. Buena vuelta. Buena vuelta son seis. Son seis kilómetros. Chiquita. Calvary. No, no, no. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dar like. ¡Nos vemos en la próxima aventura!